Varios aficionados del Sevilla resultaron heridos de diversa consideración en Eibar al ceder una valla en uno de los fondos del Estadio Municipal de Ipurua cuando celebraban el segundo gol de su equipo. El suceso se produjo en el minuto 59 cuando, tras anotar el argentino Ebarbanega un gol de penalti, se dirigió junto a sus compañeros a celebrar el tanto con su afición, sin rebasar los límites del campo, momento en el que una de las vallas cedió al abalanzarse el grupo de seguidores y varios espectadores, aficionados sevillistas, cayeron al campo. Al menos dos personas, un hombre y una mujer, fueron retirados en camilla por los servicios sanitarios entre los aplausos de los aficionados de Eibar. El partido, que en ese momento se acababa de poner 0-2 a favor del Sevilla, estuvo suspendido durante seis minutos mientras se normalizaba la situación y se atendía a los heridos.